El Cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aseguró en Valencia que la prioridad pastoral más necesaria en este momento es la Pastoral de la Santidad. Así lo señalaba durante la presentación del libro Las causas de canonización, comentarios a la instrucción Sactorum Mater, obra del sacerdote valenciano Alfonso López Benito. Porque la Iglesia es un misterio o sacramento en Cristo, debe ser considerada como signo e instrumento de santidad. Todos los fieles cristianos, todos los bautizados, sin excepción alguna, estamos llamados a ser santos. En los momentos cruciales de la Iglesia han sido siempre los santos quienes han aportado luz, vida y caminos de renovación. Lo vemos en los dos papas recién canonizados. También hoy vivimos un tiempo crucial. Necesitamos santos. Pedir a Dios con asiduidad santos. Y ofrecer modelos de santidad. Y a esto tienden las beatificaciones y las canonizaciones. El libro, editado por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, fue presentado en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal en un acto presidido por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, quien agradeció el trabajo del profesor Alfonso Benito en la Delegación Diocesana para la Causa de los Santos. Para mí, de las cosas más hermosas que encontré cuando vine a la Dioces, pero entre otras muchas fue que, a diferencia de otros lugares de España, aquí la Pastoral de la Santidad se tenía como algo importante. Es decir, que aquí la Pastoral de la Santidad se ha, no solamente predicado, es decir, se ha vivido. Y tenemos ejemplos de toda una serie de siglos de hombres y mujeres santos y beatos reconocidos por la Iglesia, que nos acompañan en nuestro camino. Huellas de ellos tenemos abundantes y siguen hoy manteniéndose esas huellas y produciendo frutos importantes. Gracias. 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 Gracias.